Smart Business Corp es una estafa que mucha gente cree que es algo legítimo Es fácil averiguar que es una estafa con una pregunta bastante lógica Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejando a Tu Futuro Y bueno, la pregunta lógica en cuestión es ¿Por qué no invierte Carlos Serlín si es una gran forma de hacerte millonario? Obviamente, pues siendo él uno de los top más millonarios en el mundo Pues su objetivo es obtener las máximas ganancias Se han preguntado cuánto gana él al año Y cuánto ofrece Smart, Smart Plus Bueno, hice una búsqueda sencilla en Google Y aquí viene listado un ejemplo 13.7% al año ¿Cuánto es lo que se puede generar en Smart? Bueno, ahorita vamos a tomar esta pregunta Pero vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿no? Que bueno, para quien no sepa Ya tengo bastantes videos sobre ellos en el canal Que vi un comentario, pues algo absurdo, ¿no? El de que dicen todos los que hablan mal es porque no han invertido Y eso suena tan absurdo como todos los que creen que el fuego no quema Son aquellos que no han metido la mano al fuego O todos aquellos que creen que el ácido no es corrosivo Pues es porque no han metido su mano al ácido Entonces no hay necesidad, ya es bien sabido Pueden ver la antigüedad que tengo en mi canal Pueden ver la cantidad de estafas que he analizado Y pueden ver las que he acertado básicamente en todas ¿Por qué? Porque tienen elementos iguales Pero vamos viendo de qué van, ¿no? Educación financiera Que bueno Yo creo que es mucho menos No sé por qué Es lo que dicen Pero es menos la que Pues la que realmente la tienen O sea, los top del mundo Ellos sí tienen una educación financiera Sin lugar a dudas Como ese 5% de la población Me traería así Pero bueno Te van a tratar de vender un estilo de vida, ¿no? Que tú vas a ver gente que está ganando Que tiene quién sabe cuánto tiempo Y miren No porque tenga un buen tiempo No significa que Pues que sea algo legítimo Que a ver Después de 24 meses Con tu membresía SMA Plus Accesa Activa Decirás por única ocasión este bono 795, 500 dólares Y 995, 2,250 dólares Bueno, ustedes pregúntense ¿De dónde es que viene el dinero? Es bien sencillo saberlo O sea Es otra pregunta lógica Miren Carlos Salim no invierte en esto Simplemente porque No tienen evidencias De cómo generan las ganancias Es así de sencillo O sea Y claro No cuentan con ningún registro legal Más allá que ello Pues tiene una advertencia De parte del gobierno Para cuando se llamaban Smart Business Cup ¿Qué hicieron ellos? En vez de tratar de Hacerse legítimos Pues Se nombraron su estafa Como SMA Plus Los planes de ahorro Es únicamente por Bitcoin Y claro Los negocios legítimos No van a hacerlo a través de criptomonedas Como su única fuente de Pues para suministrar el dinero USD Bueno Para 500 Del 2.5 Hasta el 6% Smart Plus Black 5% 8% Disponible Y ya que es el retorno de Y ya que es el retorno innato del plan de ahorro Costo operativo por retiro Los primeros 12 meses Que el 12% Bono único Se genera Suma de beneficios Ponerles cuenta Bueno Entonces Supuestamente 8% Regla del 72 72 Entre el por ciento del plan de ahorro adquirido Igual a tiempo de duplicar Ejemplo 1 72 2.5 28.8 meses 14.4 meses Ok Entonces Supuestamente Duplicar en un año Compárenlo Eso con Que estás saliendo 100% Anual Te están ofreciendo Con estos planes Que están aquí Entonces O sea Ese es uno Pero hay todavía otros Que ofrecen más Pues Sin lugar a dudas O sea Está ofreciendo mucho más Que un negocio legítimo Ahora ¿De dónde proviene ese dinero? Estoy tan anhelado De cómo es que generan Las ganancias Primero hay que mostrar El camino Entonces No hablen de ello Porque no tienen modo Más allá de la Gente que está pagando Por estas membresías Y por invertir Usan ese dinero Para pagarles A los nuevos inversores Perdón A los antiguos Y así Hace Mientras siga entrando gente Sin costo de mantenimiento Durante los primeros 24 meses Cuota de mantenimiento A $9,000 dólares El pago de la cuota de mantenimiento Es una de que aumenta A través de Bitcoin Obviamente Lo hace así Plataformas Donde puedas tener acceso A cualquier parte del mundo Smart Academy Innovator A ver A través de la combinación Educación financiera Y tecnología Última generación Y puso la diversificación De los beneficios De nuestra comunidad O sea No te están mostrando evidencia Estamos 2023 O sea Que no se puede mostrar En internet Es bien sencillo Por ejemplo Si hicieran train Mostrar una cuenta editada Pero no hablan de educación financiera Y tecnología Y tecnología Última generación Te están diciendo ¿Sabes qué? Tú crees en el conejo de Pascua Crees en Santa Claus Pues ahí te va Como te llegan Los regalos ¿No? De esas épocas Entonces Si asumen Que la gente Es ingenua Y que por eso Va A Creer Y Lo único que necesitan Es mostrarles Que Están pagando Costo muy elevado Usar cripto Reduce costos De un 90% Nuestro sistema Sistema Es rápido Seguridad Y global Recursos De los socios En Bitcoin Se envían En nuestros aliados Estratégicos O para los mercados Financieros internacionales Obtienen las recompensas ¿Ustedes creen Que Carlos Slim No tenga Acceso A algo más grande Que A estos aliados Estratégicos? Obviamente no Y para que sepan El trading Que es lo que Está sugeriendo Es que no están diciendo Asumen A la fe De la gente Que la gente Es tonta Vean SBC Es más business Como se llamaba antes Muelo personalizado De comercio Trading de alta frecuencia Se puede demostrar Fácilmente Una cuenta De My Trading My Trading View O sea Es dejar un enlace Copiar y pegar Y ya Pero lo hacen Pues no Alianzas Computeras de liquidez Vean cuánto Es lo que Por ejemplo Vi unos que decían Que con Nexo Generan ganancias Nexo Paga menos Del 10% Anual Y esta estafa Paga No sé Más del 100% Anual No recuerdo La cantidad Pero para que sea Una idea Creemos que Ariesgarse Salir a la zona De confort Camino Libertad Programa De afiliados Obviamente Se veía venir ¿Por qué? Pues Tu invita a alguien Esa persona Invita a alguien más Te ganas un porcentaje De lo que él invierta Miren Tengo más de Bueno Un día hice un corte Eran 300 veces Las que había saltado Para esta fecha Seguramente Deben ser el doble Cuando menos Smart Savers También tiene la posibilidad De convertir Tu Smart Leader A través del programa Smart Key Desarrollar Tus salidas De liderazgo Tu elección Tus resultados Programa 360 Networking Y potencialización De recursos Que te permite Conectar Con las oportunidades De ganancia Bueno Bono de afiliado Directo Bono de 200 dólares Por cada afiliado Bien Por eso es que Oyeron de esta basura Porque alguien Te está invitando Y se quedan A esos 200 dólares De ti O sea Es demasiado dinero Es demasiado El bono de afiliación Porque Eso lo tienes Que rebajar De lo que Pues de lo que Ellos te Van a pagar O sea Si tenían cierta Cantidad de recursos Tienen menos Y tienen que generar Ese más del 100% Al año Entonces Es absurdo Cuando tu afiliado Directo Realiza su mantenimiento Anual Bono de crecimiento Rápido Bono de 450 dólares Por cada 3 afiliados Directos Bueno Les digo Este es el negocio La gente que te invita Nomás se quiere ganar Ese bono Y no le importa Si es una estafa o no Beneficios Por calificar Ejecutivos Más Obten Porcentaje De salto De beneficio Mensual Completo En todos Tus nuevos planes De ahorro 6% 72% Anual Comparen Eso al 13 Y fracción De Carlos Salim Bono de 450 Por 3 afiliados Directos De forma Permanente Y bueno Miren Es mucho más fácil Engañar a alguien Que demostrarle Que ha sido Engañado Entonces Hay gente Que va A perder La casa Va a perder Sus autos Va a perder Su familia Todo Por necios Sinceramente Y los que Personas Como ellas Son quienes Tienen más riesgo Los que afilian Porque las personas Que invitas No van a ir Con el dueño De la estafa Que por cierto No ha mostrado Su cara En esta presentación Van a irse Tras de ti Tras de quien Los invitó Ahí es donde Está el verdadero Tolema Y te van a tratar De sacar el dinero De forma Legal O ilegal Spoiler va a ser De forma ilegal Porque legalmente Otra lana Puedes sacar Y bueno Más bonos Y bonos Hasta 100 mil dólares Entre más gente Afilias Así que Pues una pena Por la gente Que va a perder Su dinero Espero que Tomen conciencia Y que O sea Vean mis videos Tengo Cientos Miles Puedo asegurar Que ya De tener Estas alturas Y la gente Vean lo que Pueden En los comentarios Van a ver Que son Iguales A lo que Me ponen Aquí Y van a ver Cómo Cayeron Todos Incluso Unos Siendo Que daban Mucho menos Porcentaje De ganancia No se Necesita Ser Ningún Genio Para Saber Que Esto Es Una Estafa O sea Sencillamente Sinceramente Pues Es ver Los Ingredientes Si tú Mezclas Los Ingredientes En cierto Porcentaje A fin de cuentas Va a caber Lo mismo Una operación Matemática No Puedes Ponerlo Si quieres Cinco Por cinco Imagínatelo Como números Como letras Como números Romanos Como código Binario No importa Cómo lo hagas Pero el resultado Va a ser el mismo Así que Pues no me queda Más que agradecerles Por sus comentarios Suscripciones Deditos arriba Y sobre todo Por compartir Como siempre Les pregunto ¿Qué van a hacer hoy? Por mejorar su futuro